Hola amigos, bienvenidos a otro video. Hoy estamos aquí en el cuarto tercer piso, en el centro de Cali. Aquí estamos en una escuela, una pequeña escuela de competición. Hoy vamos a hablar sobre la Kansai, sobre esta Kansai. Vamos a enhebrarla, vamos a explicarla enhebrarla. Bueno, estas tres, son, tiene cinco tensiones. Estas tres son para las agujas, corresponder a las agujas. Este para el recubridor y este para el de abajo, o sea, el del looper. Bueno, todas van de este tipo de enhebrada que me he quedado. Están por encima, dan la vuelta por debajo y entran acá, así. Ahí se las colocan de allá para acá, pero es mejor para estos que estoy haciendo el trabajo de hilaza, es mejor tenerlas enhebradas, ¿sí? Y las tensiones, pues no sean tan bien graduadas, porque si apretas mucho, pues va a quedar muy tensionado. Y si se afloa, pues va a quedar mucho, entonces hay que calivar bien, ¿sí? Que estar corresponda, pues, estos son muy suaves, ¿sí? Muy suave, ese pico, y este de acá. Unos de recubridor y el de abajo. Bueno, ya sabemos que esto va de esta forma. Estos tres llegan en el mismo caminito, ¿sí? Estos son hilazas, esta máquina la cuadré para trajar hilazas, ¿sí? O la pongo, me piden que la cuadré con solamente hilazas. Esta es una cansa, ¿sí? Tiene acá. Esta palanca que queda a la altura, esto es cuando baja totalmente la barra. Ahora, ya aquí, si se organizan bien, que no van a quedar cruzados. Esto puede ponerlo en cualquier ladito. Sí, también. Ponerlo aquí y aquí. Espero que tengan acá, aquí, en su espacio, ¿eh? Aquí baja, ya aquí es, es una tensión que hay aquí, encima del sujetador. Este tornillo no van a tocar para nada, que se te apaga la... o sostiene el sujetador. Luego entran por este alambre de acá. Ya sin irnos a la goma, ¿no? Bueno, bueno. Voy a poner una vuelta para que la puedan ver. La ancho viene para acá. De este tipo, ¿no? Hay que tener mucho problema en red con este tornillo. Y que entren bien en la lágrima. Dos de acá a la derecha y una aquí a la afuera. Y la otra aquí a la izquierda, ¿no? Esto tiene tensión, miren. Y un resorte acá, ¿no? Bueno, eso son de las aguas. Oh, otra cosa. Las aguas vienen inclinadas así, con estilo de escalera. Más larga se ve la izquierda que la derecha, la derecha de más arriba, ¿verdad? Ahora, viene aquí este hilo que se llama el de recturidor. El recturidor viene también lo mismo así. Se le vean así. Pero va por debajo. Se entra por acá. Pasa por debajo del tanque. Ah, este tanquecito para llenarlo un poquito de aceite. Hay que desecharle aceite al final. No mucho porque si no se empapan mucho los hilos. Y por aquí por debajo. Eso. Aquí. Pasa por acá, miren. Para la palanca tensora, haga su trabajo. Pues para el recturidor. Miren este colita de puerto que viene aquí. Entra el bastón de aquí, el sujetador. Y luego si entra a la palanca. Se llama palanca recubridor. Y este es el recubridor. Es el brazo del recubridor. Y al tirarlo aquí, el mismo se va a recoger. Va a recoger el mismo. Y aquí está el hilo de acá. O sea, una vueltita aquí. Tiene la tensión de acá. Así que es lo mismo. Pero viene por acá. Acá. Por acá. Da la vuelta aquí, miren. Por acá. Aquí les muestro la máquina porque está muy completa. Entonces les voy a mostrar por donde van bien los hilos. Acuérdense que entra por aquí. Aquí hay un alambre. Entonces por encima del alambre y por debajo de la placa esta. Voy a pasar por aquí. Bueno. Ahí lo ven. Y ahí sí entra el looper. Por aquí. Por la parte de atrás. Va por esta y ya se arroja. Ahí queda negrado. Esta ya está enhebrada. Aquí ya la tengo iniciada. Entonces cuando la máquina está bien ajustada. Ya tiene que hacer la cadeneta sin ningún problema. Esto está trabajando con hilazas. Aquí ya he hecho uno. Hice las pruebas. O sea, hay que no usar todo. O sea, hay una buena puntada. O sea, un besito. Pero esto lo maneja. Lo utilizan mucho para. Trajar fajas. Entonces aquí he preparado este material. Ya vieron, aquí ya no me cuido. Aquí no me cocio, pero no me cuido. Aquí quedó. Esto es para ver, ni. O microfibra, ni me caballa, esa cosa que va a pedir. Es para las fajas. Y por debajo tenemos líquera. Entonces debes coser estas dos materiales sin ningún problema. Sin ir a saltar. Lo vamos a poner acá. Y listo. Bueno, aquí ya está. Vamos a enséñarla. Pasando la punta. O sea, no está bien. Debemos, pues, la alta velocidad para saber que sí funciona. Ustedes ven la prueba. No, pues, no se vea alta. Debería como se vea. Tienen que no saltar. Bien. Vamos a revisar. Aquí hay un problema. Bueno, es un salto de recubrido. Tienen que recubrar el recubrido. O un salto de aquí. Vamos a guardar esa punta. Y listo. Así que todo otro salto. Esto es para porque se mueve muy rápidamente. La máquina, la guía de la derecha. Entonces vamos a organizar esto. Para eso se organiza con esto. De ser que la culpa no puede bien. Bueno, vamos a organizar y el lugar está. Bueno, ahora sí ya la organizé. Vamos a arreglar. Duro, duro. Como ve. O sea, es cuando uno ve si coció o no coció. No salto. Ve, si ya no salto. Ustedes que sean testigos de que el trabo es muy bueno. ¿Qué le dicen? Acuadramos con el acuadraje para que se puedan ver. Bien. Esto lo hacen. Esto lo hacen a todos los pasos. Bien. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Me han entendido un poquito de la enhebrada. Los tipos de la máquina, pues aquí los vamos a por encima. Hacemos la barra más alto. La máxima altura, miren aquí. Ya no hay que quedan las altura de las palancas. Ahora la de acá. Bajamos lo más largo de la máquina. Dejámoslo de frente. Priémoslo. Son los tiempos de la máquina. Ven que este lado, este por aquí, es casi parejo a lo de las acuadras. Es algo que ya me llevo así. Y cuando enlace, miren. Por encima del lomo del acuadraje. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Sí. Ve ahí. Aquí está con la Kansai. Aquí la vemos. Vamos a moverla. Y pues entregarla. Vamos a ver como nos va aquí entregando la máquina. Aquí está con 20 galos. Galosito, gorecita. Está verdad? No, el cabal estaba. Está en la que lo... Ay, pero me tipo no era. Te de cambio. Listo. Aquí ya me ha cambiado. Estoy sin plazo. Voy a entregar la máquina. Mira, aquí me puedo poner yo aquí de chévere. Ay, la otra me está mirando. Hola, ya arreglé la máquina. Sí señora. Bueno, vamos para mirarla pues. Ahora que estuve mirando la máquina, ya paverné con paverné, empieza a saltar, ¿sí? Para que llegara a este punto. Bueno, aquí ya se ve que está cociendo bien. Ok, hice una prueba. Me lo puedo desarmar de acá. Bajar la barra. Y correr un poco más el looper. Hacia atrás. Entonces, el tiempo se va... Se corre. ¿Se acuerdan? El primero que le mostré el tiempo. El primer tiempo. Van a ver que estén más atrás y las aguas están más largas. Si, más atrás, ¿sí? Sí. Y la aguas más largas. Bueno, entonces ahora vamos a hacer bien la prueba. Vamos a llamarla muchísimo así. Lista. Aquí es picha para enfocar. Bueno, aquí pues ya, como mostré ahora, que está saltando el paverné. Sí. Ahora vamos a hacer la otra de rápido, pero de aquí para allá. Si aquí ya no salta. Si que no salta así, ni el paverné, pues, de todo lo que se le pongan bueno. Sí. Y que bueno, ahora esta tela. Que es paverné con licra. La ponemos aquí. También tiene que poseer sin ningún problema, sin salto. Y esta que es licra con licra solamente. Aquí tenemos un pedacito. Ya queda cociendo así, sin ningún salto, ¿sí, ve? No hay ningún salto. Tenía unos pequeños desajustes, entonces, que pudieras uno por uno para llegar al punto que quede la máquina bien. Bueno, aquí se me alcanzó a reventar, porque se me enredó algo, pero ese es el merino. Se calentó mucho la aguja. A veces, al coser mucho, se calienta la aguja. Esto me muestra un limosal. Aunque esta máquina tiene un motor muy veloz. Miren, quedó bien. ¿Sí entendió? Bueno, vamos a terminar el video. Bueno, amigos, me agradezco la gracia y les haya gustado el video. Me hagan el video. Gracias a nuestra amiga. Espero que colaboraba ahí con la cámara. Hasta la próxima, amigos. Chao. 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 Gracias.